La Nueva Novo se llama Coloma Sorpresa, 1, 2, 3 La Nueva Novo se llama Coloma Sorpresa, 1, 2, 3 La Nueva Novo se llama Coloma Sorpresa, 1, 2, 3 La Nueva Novo se llama Coloma Sorpresa, 1, 2, 3 La Nueva Novo se llama Coloma Sorpresa, 1, 2, 3 Tiene ganas de bailar, y en el de mi cena ya no vamos a brillar. Como las chicas van a dar en muchos manos, paso por mi obra y ya le vamos a camarar. El río es el mono, no me lo voy a olvidar. Tiene esa voz y la que me salió sobre ella, y con un paseo que me entraba en el chico. Es la facilidad que me lo voy a pasar. ¡Vamos! ¡Bueno, abuena! La mano derecha arriba y con un poder de serpista. La mano derecha arriba y con un poder de serpista. La mano derecha arriba y con un poder de serpista. La mano derecha arriba y con un poder de serpista. La mano derecha arriba y con un poder de serpista. La mano derecha arriba y con un poder de serpista. La mano derecha arriba y con un poder de serpista. La mano derecha arriba y con un poder de serpista. La mano derecha arriba y con un poder de serpista. La mano derecha arriba y con un poder de serpista. La mano derecha arriba y con un poder de serpista. La mano derecha arriba y con un poder de serpista. La mano derecha arriba y con un poder de serpista. La mano derecha arriba y con un poder de serpista. La mano derecha arriba y con un poder de serpista. La mano derecha arriba y con un poder de serpista. Vamos a la cerveza, vamos a la cerveza Una vuelta se cae y moviendo la cadera Vamos a la cerveza, vamos a la cerveza Vamos a la poniendo Amigos amigos, muchas gracias Por esa parte ha sido todo Se felices que yo lo bendiga Ahí nos agregamos a todo el tema Se llama Jornal Cerveza Ok, muchas gracias